Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Amigos, buenos días. Es un gusto para mí saludarlos este sábado. Gracias por acompañarnos en su programa Sábado de Diálogos. Hoy tenemos muchísima información, así que vámonos directo a la información. Y en la línea tenemos a nuestro amigo el arquitecto José Israel Mayorga, Director de Responsabilidad Social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Arqui, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Monti. A ti y a tu auditorio. Bien, aportadamente guardados en casa, como se nos ha indicado, Monti. Así es, toda la familia siguiendo las medidas de la contingencia, ¿verdad? Correcto. Arqui, usted que es profesor, bueno, arquitecto catedrático de la Facultad de Arquitectura, díganos cómo está viviendo la facultad, los alumnos, ustedes como maestros, este proceso de la pandemia. Sí, mira, a partir del 20 de marzo del 2020, por parte del señor rector, que nos convoca a todas las unidades académicas de la UAPCO, a tomar las medidas precautorias ante esta contingencia de la pandemia que tenemos, y se nos invita a que participemos con nuestros alumnos, a través de las redes sociales y los medios electrónicos, para poder atender la programación y los planes didácticos que tenemos con nuestros alumnos en la universidad. Y bueno, en esta parte en específico, en la Facultad de Arquitectura 5 de mayo, por parte del director Carlos Ramírez Montes, nos invitó a que hagamos nuestra función, nuestra responsabilidad social como docentes, de participar con nuestra programación a través de las redes sociales a distancia, y bueno, la mayoría de los universitarios comprometidos, docentes, hemos trabajado con plataformas digitales, comunicándonos con nuestros alumnos, y también a través del Centro de Educación Abierta y a Distancia, el CECAP, ha hecho lo propio para podernos integrar y poder obtener la información pronta en este semestre para nuestros alumnos universitarios. Entonces, digamos, las actividades, por así decirlo, siguen de manera, ustedes normal, dando clases, siempre y cuando esto sea a distancia, ¿no? ¿Qué tal la respuesta de los alumnos ante esta situación? Hay algunos que estén preocupados, algunos que digan, oiga maestro, pero es que aún así que yo le envié lo que usted me está pidiendo por la plataforma o por WhatsApp o por correo electrónico, ¿cómo lo sienten ellos? Sí, mira, de manera particular, afortunadamente, digo, afortunadamente, pues tengo el uso y manejo de la tecnología, las redes sociales, las redes sociales, y a través de eso, bueno, nuestra base, pues, es la programación que llevamos con nuestras materias. Y en mi caso particular, tengo la fortuna también de tener alumnos que son muy comprometidos y que también van dando resultados. Pero sí es un poco, tanto para el alumno como para nosotros, complicado porque generar contenidos para explicarlo no es lo mismo a que sea presencial. Esto implica que como docente, tú hagas todos los elementos al alcance, de tal manera que le quede lo más claro posible al alumno. Ante esta contingencia, no podemos hacer así radicales en una decisión, ni estar atiborrando al alumno con ideas improvisadas. Siempre es bueno tener una planeación didáctica, una programación de la asignatura para que de ese modo nosotros tengamos la interacción. Afortunadamente, tenemos también disponibilidad en redes de acceso gratuito, donde podemos generar desde infografías, contenidos de videos. Pero sí, repito, esto ha implicado mucho más tiempo de lo que podemos hacerlo de manera presencial. O sea, cada disciplina a nivel superior de las asignaturas es diferente, no hay un tratamiento diferente. Y en algunas situaciones hemos tenido casos de alumnos que también no tienen la accesibilidad pues remota del Internet, que sus comunidades están alejadas, está muy lento. Yo tengo un caso de conocimiento de algunos casos en donde inclusive no hay Internet porque su comunidad está muy alejada. Entonces, ahí, bueno, pues como docentes tenemos que ser comprensibles, debemos entender flexibles también. Flexibles. En cuanto a cómo nos van a dar esa información, también nosotros cómo la vamos a hacer llegar a través de ellos, ¿no? Entonces, ver estrategias de algún compañero que esté cerca, que le pueda comunicar o ver alguna estrategia de tal manera que no se quede desinformado el alumno y que tampoco se quede sin esos conocimientos. Claro. Y, por ejemplo, en algún momento surgió la preocupación tanto de ustedes como docentes como de los alumnos de decir, híjole, a lo mejor se pierde el semestre. Sí, bueno, eso sí estuvo latente porque en la universidad empezamos ya desfasados, pasamos por una serie de eventos. Estaban ya arrastrando una situación, ¿no? Sí, habíamos terminado una huelga de 40 días, reincorporamos nuevamente. Pues sí, había como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? No, mis clases van a ser en línea y ahora cómo se maneja esto. Afortunadamente, también los jóvenes de hoy ya están más integrados a la tecnología, al uso de las TICs. Y eso también nos facilita mucho, o sea, tanto por medio de un WhatsApp, un Facebook, un Google Classroom y en diferentes plataformas, ¿no? Inclusive hemos tenido también actividades administrativas a través de diferentes plataformas dentro de lo que se puede realizar tanto administrativamente como académicamente. En el caso con los chicos, bueno, pues hay que generar más contenidos para que ellos puedan estar, pues, con el conocimiento, ¿no? Entonces, si es una experiencia nueva, digamos que esta es la nueva normalidad a la que nos está llamando. Y adaptar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en algún momento ya han tenido alguna junta o algo así, donde ya se les haya indicado más o menos en qué tiempo se regresa a laburar o las clases, ¿sí? Sí, la Administración Central, encabezada por el doctor Carlos Eduardo Bautista Martínez, él nos ha dado la indicación muy clara de terminar por las vías digitales, el semestre tal como está marcado, ¿no? 13 de junio lo tenemos nosotros. Y, bueno, algunos profesores quizás se van a ampliar un poquito más una semana más por la cuestión de que empezamos un poco desfasados. Claro. Pero, bueno, la idea es también dar cumplimiento. Insisto, es una parte de nuestra responsabilidad social también de atender esa obligación. como docentes que tenemos en la universidad para con nuestros alumnos universitarios. Muy bien. Pues sí, la situación aquí era más que nada informarle a la ciudadanía que las clases en la universidad siguen, nos hemos estado adaptando, ¿verdad?, a esta nueva modalidad. A lo mejor, nada, pues en ningún momento se están perdiendo las clases, ¿no? Porque esa era la preocupación de, pues tal vez de muchos papás también, ¿no?, de saber si se están perdiendo las clases y en realidad está funcionando esta situación de, pues de las clases en línea. Y sobre todo, pues informarle a la ciudadanía que seguimos, se sigue, que la universidad sigue preparando a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es su visión y su visión de la universidad? Correcto, Montes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, estamos en esa parte de nuestra responsabilidad como universitarios. Entonces, entendemos que tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad porque vamos, nosotros estamos sujetos a lo que nos marque la Secretaría de Salud, ¿no? Ahorita vamos a alcanzar el rojo, el color rojo, si no atendemos bien esas indicaciones. Así es. Y lejos de empezar una nueva normalidad en junio, podremos empezarlo después, ¿no? Sí. Entonces, la universidad, pues conglomera a muchos estudiantes, a muchos servicios y de ahí, pues tenemos que trabajar, redoblar esfuerzos por el bien de nuestra comunidad universitaria. Exacto, y cuidarnos, cuidarnos entre todos, ¿verdad, Arqui? Así es. Sí, guardando las indicaciones que nos han dado, pues es estar en casa, hacer actividades esenciales, lavamos constantemente las manos, no sé, con agua y con jabón. Claro. Y parecer algo tan simple que decimos, bueno, es increíble. Muchos, desgraciadamente, algunos no creen, piensan que esto es un invento, pero está latente, existe, más allá de las especulaciones que ven con esta parte o el sentido que le quieran dar en los medios de desinformación. Hay que cuidarnos. Claro. Y esperemos salir pronto de esta situación de la pandemia. Así es. Pues, Arqui, le agradezco mucho nos haya tomado la llamada. Es un gusto para mí platicar con ustedes, con usted, y que nuestro auditorio esté informado de un profesional de la arquitectura y un catedrático de la universidad de todo lo que está pasando. Muchas gracias, Arqui. Gracias a ti, Monta, y a la hora, no estamos en cualquier situación que se requiera. Gracias. Muy amable, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues bien, amigos, ya escucharon de viva voz de un catedrático de la universidad todo lo que se está generando en la UAPHO. Toda la manera en que ellos se están adaptando a recibir estas clases. No se están perdiendo total. Las clases se siguen en línea. Hay la manera de seguirnos preparando. Entonces, no tenemos pretexto de alguna manera decirlo. Él fue el arquitecto José Israel Mayorga, director de responsabilidad social de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, al cual le agradezco nuevamente que nos haya tomado la llamada y nos haya informado de toda esta situación que está pasando. Y retomando lo que él nos decía, tenemos que cuidarnos. Oaxaca está a un paso de alcanzar el punto rojo. Llevamos alrededor de 902 casos ya de defunción. Esperemos de verdad no llegar a los mil casos, porque esto ya dispararía el foco rojo aquí en la ciudad de Oaxaca. Tenemos aquí una información del panorama estatal que se las vamos a hacer llegar, en donde vamos, 2,461 casos notificados, 110 casos negativos, 455 casos sospechosos, 902 casos confirmados, 430 total recuperados y 94 total defunciones. Ese es nuestro panorama estatal. De verdad, amigos, hay que hacer conciencia de lo que nos está, de lo que está ocurriendo. Este programa sábado de diálogos siempre les ha hecho llegar la información sobre el ambiente de la construcción, pero ahorita es importante que retomemos este tema y así se los queremos hacer llegar. Tenemos el panorama jurisdiccional por entidad. En Valles Centrales tenemos 644 casos negativos, sospechosos 294, confirmados 619, recuperados 278 y 44 defunciones. Entonces, amigos, pongamos atención a estas cifras. En el Istmo tenemos 67 casos negativos, 38 sospechosos, 69 confirmados, 43 recuperados y 14 defunciones. En Tuxtepec tenemos 88 casos negativos, 57 sospechosos, 93 confirmados, 42 recuperados y 18 defunciones. En la Costa tenemos 84 casos negativos, 21 sospechosos, 42 confirmados, 26 recuperados y 5 defunciones. En la Mixteca tenemos 181 casos negativos, 15 sospechosos, 63 confirmados, 33 recuperados y 12 defunciones. En la Sierra tenemos 40 casos negativos, 30 sospechosos, 16 confirmados, 8 recuperados y una defunción. Estas son las cifras, amigos, al día de hoy que tenemos. Hagamos conciencia de lo que está pasando. Por favor, no lo tomemos a la ligera porque se nos hace muy fácil decir, ¡ay, no pasa nada! Como yo no lo he visto, no creo. Ha de ser un invento del gobierno. Pero, ¿qué queremos? Que nos pase a nosotros o que nos pase a alguien de nuestros seres cercanos para creer. No lleguemos a eso, amigos. Por favor, hagamos conciencia sin necesidad de decir tanta barbaridad porque yo lo he escuchado cuando tengo que salir a la calle, cuando tengo que salir a trabajar. Gente que realmente no está creyendo. Entonces, están aquí las cifras, se las estamos dando. Hemos tenido declaraciones. La semana pasada, bueno, en el transcurso de esta semana, tuvimos la declaración de nuestro presidente municipal en donde nos decía que se iba a cerrar nuestro famoso central de abastos, nuestro mercado de abastos, debido a los casos que se han tenido. Al confirmar a la ciudadanía el deceso de dos elementos de la policía municipal, es que ellos toman esta decisión de cerrar, pero pues también no sabemos que es un lugar en donde se maneja mucha de la economía de Oaxaca y tenemos muchos comerciantes. Entonces, dada esta situación, nos hacen llegar un calendario de actividades de la central de abastos quedando de la siguiente manera. La zona seca trabajará en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, solamente los días jueves, viernes y sábado. La zona húmeda trabajará en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana. Zona de pan y comedores trabajará en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana. El mercado Lázaro Cárdenas trabajará en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, solamente los días jueves, viernes, sábados y domingos. La avenida central y zona de Tepepan trabajará en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, bueno, de la noche, a excepción de los negocios que no vendan productos de primera necesidad. Estos trabajarán solo los días jueves, viernes y sábado. El pasillo verde y o de contingencias trabajará en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los días jueves, viernes y sábado. Las casetas de periférico trabajarán en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, toda la semana. Bodegas de frutas trabajarán en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, toda la semana. Módulos oriente y poniente trabajarán en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana. Maderas mancomunadas, que lo ocupamos mucho nosotros, trabajarán en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana. Zona de Tianguis, Mercado de Loza, Corralón, Cosijopí y Diagonal de Mercaderes cerrará a partir de lunes 25 de mayo y reabrirá el día 8 de junio del presente año. O sea que a partir de este lunes ya no estará abierto. Esta nueva modalidad de trabajo en la central de Abastos Margarita Maza empezará a partir de lunes 25 de mayo hasta nuevo aviso, los horarios que les acabo de mencionar. Asimismo todos los comerciantes deberán portar cubrebocas de manera obligatoria, esto con el fin de poder regresar a la nueva normalidad lo antes posible. Llevemos a cabo todas estas medidas de salud e higiene que nada nos cuestan. En realidad no nos debería de estar costando trabajo ni estarnos quejando, porque debería de ser algo que ya debemos de traer de siempre, que es el hecho de estarnos lavando las manos, de si estornudamos por cubrirnos con el antebras, con el codo. Son situaciones que no nos deben de costar trabajo, que no deberíamos de quejarnos el estarnos lavando las manos, la aplicación del gel antibacterial siempre y cuando no tengamos a la mano agua y jabón, ¿no? Pero si es posible, pues lo más recomendable es estarnos lavando las manos frecuentemente. Acuérdense que lo debemos hacer cuando salimos a la calle y regresamos a la casa, a la oficina, al trabajo, de inmediatamente lavarnos las manos, cuando llegamos a casa igual, lavarnos las manos, cambiarnos la ropa. Uno de los objetos en los que más traemos el virus o cualquier enfermedad es tanto el celular como los zapatos. Entonces es importante que al llegar a su casa, en la puerta se cambien ustedes los zapatos y constantemente el celular lo estén limpiando con estas toallitas humedas que hay para que puedan, pues, quitar todo este virus que dura, me parece que de 24 a 48 horas en la superficie. Entonces, por favor, vamos a poner todo lo que está de nuestra parte para que Oaxaca no sea necesario que lleguemos a este foco rojo. Digo, si ya venimos en una etapa, en unos días en los que se nos ha pedido que nos cuidemos, ¿por qué vamos ahorita a bajar la guardia, amigos? Vamos realmente a cuidarnos por nosotros, por nuestros seres queridos, para que podamos volver lo antes posible a esta normalidad mejorada. Una normalidad en donde regresemos con más empatía, regresemos también más sanos, mejores educados, cuidemos de nuestro planeta también. Ahorita, afortunadamente, con las lluvias que, las dos, tres lluvias torrenciales que hemos tenido, pues no hemos sabido de tantas inundaciones y encharcamientos porque, pues, no se ha generado tanta basura en la calle. La verdad, yo que tengo la posibilidad de salir a la calle porque tengo que trasladarme a mi trabajo, pues veo que ya no hay tanta basura en la calle. Entonces, también cuando ha llovido, pues ya no se tapan las coladeras. Entonces, también hemos estado ayudando al planeta en el hecho de no salir, ¿eh? Entonces, cuidemos esta parte para que cuando tengamos que salir, no volvamos a destruir nuestro planeta, ¿no? Hagamos conciencia, seamos más limpios, más conscientes con el medio ambiente, también entre nosotros, seamos más tolerantes con nuestro prójimo, porque de repente también, este, pues a lo mejor al vernos diario como que ya nos callamos gorditos, ¿no? Entonces, ahorita, pues de que nos dejamos de ver, cuando nos veamos, pues nos vamos a ver con más gusto, ¿no? Entonces, amigos, para seguirnos viendo con más gusto, les invito a que vayamos a nuestro primer corte musical. Vayan por su cafecito, vayan por su pan y aquí los espero. Estás escuchando un radio, su generación, medios de los grupos de maestros. Hola, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por seguir sintonizándonos. Pues estamos de regreso, espero hayan disfrutado la música. ¿Qué tal, eh? Para hacer ejercicio este sábado. Pues amigos, recuerden nuestro sitio web www.radiosuperacioncmc.com y recuerden también enviarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, sobre todo los programas que tenemos, pues está a su disposición nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com o bien también pueden comunicarse a nuestro teléfono de cabina, que es 951-688-6981. Entonces, amigos, ya no hay pretexto para que no se pongan en contacto con nosotros. Siempre les estamos haciendo llegar, pues, todas nuestras... la manera en que nos pueden contactar, ¿no? Y muchas gracias a todas las personas que nos han estado enviando sus comentarios, sus dudas, que muchas veces... Ahorita, por ejemplo, ya nos llegaron algunos que quieren que les enviemos el calendario del horario de la central de abasto. Con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. También querían saber sobre los casos en la entidad federativa, pues ya también se los enviamos. También recuerden nuestra página de Facebook, en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, nuestra página de Facebook, ahí también, o en Radiosuperación, también ahí nos pueden dar un like y pueden ver todos nuestros programas, pueden escucharlos. También en nuestra aplicación de Spreaker, que es www.spreaker.com, diagonal, show, diagonal, radio, guión alto, superación, guión alto, mex, wax. Pues recuerden, ahí también pueden estarnos escuchando. En Spreaker nos pueden escuchar en vivo y también queda grabado nuestro programa para que posteriormente también en cualquier momento, pues, nos puedan seguir sintonizando. Pues, amigos, ayer, como pudieron darse cuenta, tuvimos nuestro programa de Qué Emoción, que ya se está transmitiendo todos los viernes de 8 de la noche a 9 de la noche con nuestra psicóloga de cabecera, Haz García. También ya tenemos ahí unas dudas y comentarios que nos están mandando sobre los temas que quieren que tratemos. Y vamos a seguir estrenando otros programas aquí en Radiosuperación. Esténse al pendiente, ya en un ratito más se va a estrenar un programa que les va a gustar mucho. Que recuerden que estos programas siempre están preparados con gente profesional en el ramo y sobre todo con gente joven que también quiere hacerles llegar todas esas inquietudes. Y pues también como es parte de nuestra visión y visión en Radiosuperación, pues siempre preocupados por la ciudadanía oaxaqueña. Pensado en ustedes es que se hacen todos estos programas. También recuerden que ahorita estamos totalmente en vivo por radio. Más tarde se sube nuestro video que se publica en YouTube, que lo pueden encontrar en www.youtube.com-corneliomerincruz. Ahí pueden ver todos los programas de Editorial Corporativo de Medios, no nada más Sábado de Diálogos, también pueden encontrar Qué Emoción. Y los otros dos programas, tres programas que están por estrenarse, también ahí van a poder encontrar estos videos. Pues bien amigos, siguiendo un poco con la información que les tenemos preparada, ese rato ya estuvimos en la parte seria, en la parte de darles cifras reales, en la parte de hacerles conciencia en que tenemos que cuidarnos. Tuvimos también la llamada con el arquitecto José Israel, que ya nos abrió este panorama, ya nos aclaró esta situación de la universidad, y pues recuerden que no todo debe de ser serio, ni todo debe de espantarnos, también nosotros tenemos momentos que distraernos, y una parte de distraernos es también ver películas, y sobre todo nosotros que estamos en el ámbito de la construcción, pues de repente como que le ponemos más atención a las películas en donde el protagonista es un arquitecto, o una arquitecta, ¿no? ¿Qué tal? O donde vemos arquitectura que llama la atención, que son ya ícolos de la arquitectura, todo esto a nosotros siempre, siempre nos llama más la atención. Yo aquí les traigo unas pequeñas recomendaciones en donde el protagonista es un arquitecto. ¿Qué tal? Todos hemos visto, yo bueno, sí, estoy segura que todos hemos visto esta película, que hasta de repente ya hay memes, ya hay, sí, sobre todo, sobre todo memes, ¿no? ¿Qué tal la de 500 días con ella? Es una película que ha causado controversia, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión con unas personas, ahí salió en tema esta película porque el protagonista es un arquitecto que se dedicaba a hacer tarjetas de amor, y a raíz de que él tiene este suceso, de esta relación con Summer, pues cambia ya su perspectiva del amor, y entonces ya se dedica, pues más a ponerle atención ahí a la arquitectura, ¿no? Ya deja como que este lado, como que se amargó, por así decirlo, ¿no? Entonces ya deja de hacer estas tarjetas románticas y vivir este romanticismo, y ya se pone, se aplica más a la arquitectura. De repente está, si ya la hemos visto, pues volvamos a verla y volvamos a la mejora, a retomar algunas situaciones de él, y pues que no pensemos que para los arquitectos en el amor todo está perdido, ¿no? ¿Qué tal? También tenemos otra película, que es El árbol de la vida, que es un drama profundo en que se centra en la vida de una familia durante la década de los 50, y el dolor de perder a su hijo, pues les cambia la vida, ¿no? Bueno, aborda algunas preguntas existenciales a través de la vida de Jack, que es una versión del futuro arquitecto inmerso en una crisis personal. Esta película obtuvo La Palma de Oro en Canes en el 2011. Es una película que sí nos va a poner a reflexionar, a pensar un poquito, nos va a poner, en estas clásicas películas en donde reflexionamos sobre la existencia del ser humano, la vida, la muerte, pero vista desde el punto de un arquitecto, ¿no? Entonces también a nosotros nos va a abrir otro panorama. Otra película muy buena es Hiroshima Mon Amour. ¿Qué tal? Desde el título ya nos cautiva, ¿no? Esta es una película de la historia del arquitecto japonés y su tórrido romance con una joven actriz francesa. Bueno, los sentimientos de ambos se mezclan con reflexiones sobre la devastación causada durante la Segunda Guerra Mundial, el soldado ademán que fue el primer amor de ella y la destrucción que provocó la bomba atómica de Hiroshima desde la perspectiva de un arquitecto. Les digo que nosotros como arquitectos, como ingenieros, tenemos otra manera de ver, ¿no? Tenemos otro rojo clínico ahí, entonces, dado que estamos inmersos también en esta situación de las bellas artes, pues vemos las cosas desde otro punto de vista. Tenemos otro puntito de vista nosotros como constructores. Entonces, vemos las películas también, las series también desde otra perspectiva. A mí una película que me encanta, que es una comedia, es la de Click, donde esta película la protagoniza Adam Sandler y es donde este arquitecto Michael Newman tiene una carrera prometedora. Pero ahí también podemos ver la parte en que nosotros como arquitectos luego no tenemos tiempo, ¿no? Estamos muy enfocados en nuestra profesión, entonces ahí es una parte importante. Y sería bueno que la vieran con la familia, ¿no? Porque de repente nos reclaman el tiempo ellos, entonces para que también ellos hagan conciencia de que nosotros a veces el por qué nuestra falta de tiempo, que siempre debemos de saber conjugar esta situación, ¿no? Porque una cosa no debe de ser pretexto para descuidar la otra, ¿no? Entonces, pero esta película desde una manera muy cómica nos hace hacer conciencia de que debemos de saber conjugar nuestra profesión con nuestra vida personal. Y otra película que ya también es un clásico es la de Efecto Mariposa, en donde este chico con la extraña capacidad de viajar en el tiempo y modificarlo para transformar su futuro, pues va a ir viajando en el tiempo y cambiando las situaciones, pero a veces por querer mejorar una, pues empeora la otra, ¿no? Entonces nos hace ver, nos hace reflexionar, nos hace también valorar y saber por qué están pasando cada situación en nuestra vida. Entonces son películas que nos van a entretener, que nos van a hacer reflexionar, que nos van a hacer, a lo mejor también las hemos visto desde otra perspectiva, pero ya ahorita las podemos, ya vamos a poder tener otro concepto de estas películas, ¿no? No se las pierda, muchas de ellas ya son películas que ya las hemos visto muchas veces, pero que ahorita, pues en este momento de estar en familia, de estar encerraditos, pues las podemos volver a ver, creo que también las están subiendo a Netflix, me parece. Entonces también ahí las pueden checar desde esta plataforma. Y recuerden que también, así como no todo es contingencia y no todo es estarnos abrumando esta información, también tenemos que darnos el espacio para divertirnos. Y aprovecho para también enviarles un saludo muy afectuoso a los directores de las escuelas de arquitectura, tanto de la UAPO, la URSE, la MESO, donde próximamente van a estar con nosotros. Ahorita, de hecho, íbamos a tener un invitado como tal, pero al ver esta situación ya de que estamos a punto de entrar, que Oaxaca está a punto de entrar al foco rojo, decidimos esperar, ser prudentes. Tenemos que precar con el ejemplo, ya íbamos a tener aquí a nuestros invitados, pero al enterarnos de esta situación que ya se está dando en Oaxaca, decidimos volver a guardar la distancia y van a estar próximas. Ya que pase esta situación, pues ellos van a estar próximamente con nosotros. También personalidades del ámbito de la construcción muy importantes, como titulares de dependencias, aquí los vamos a tener. Les digo, ya los teníamos muy, ya iban a venir, ya les teníamos dos sorpresitas hoy de invitados, pero decidimos, decidimos ser prudentes, esperar y no pasa nada. Ellos saben que esta es su casa, que pueden venir en el momento que ellos deseen, pero ahorita tenemos que predicar con el ejemplo, poner la sana distancia y cuidarnos, porque estamos en el límite, amigos. Entonces, vamos a hacer conciencia de cuidarnos, de si salimos usar el cubrebocas, de guardar la sana distancia. Esas personas que luego están en el súper o en el banco y ya piensan que porque si se te enciman en la fila, los van a atender más rápido, pues no, todo es a su tiempo. Entonces, seamos prudentes, por favor. Recuerden también, Comer Sanamente, aquí viene un programa muy importante sobre eso, que les vamos a hacer conciencia, los vamos a saber guiar. Entonces, no se los pierdan. También quiero aprovechar y enviar un saludo a nuestro amigo, director, productor, mi maestro, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, que anda, bueno, súper activo, súper cuidado también con todas estas medidas de contingencia. A nuestra querida gerente general, la magistrada Hortencia Castellanos, muchas gracias, magistrada, muchas gracias, gerente, por estar al pendiente de nosotros, por permitirnos llegar a toda la ciudadanía y sobre todo por cuidarnos en estos momentos. También enviar un saludo y agradecerles que siempre están al pendiente del trabajo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, a nuestros corresponsales, a Daniel Olivio, a Juan Pablo Peralta, a Faisal, muchas gracias por estar difundiendo nuestros programas, por estarlos retransmitiendo. Gracias, están muy contentos, muy emocionados por ahí. Ya les voy a hacer llegar una información que me llegó Daniel Olivio sobre la mujer en la construcción allá en Argentina, ¿no? Cómo a pesar de ser un país, pues, que pensamos que pudiera darse, pues, la mayor apoyo a la mujer profesionista, al parecer no es así. Entonces, también vamos a cubrir esa parte, lo vamos a tener de invitado también. Faisal, en Brasil, también quiere participar en este programa, se le hace muy interesante. Él está muy inquieto por saber cómo nos movemos aquí, qué asociaciones tenemos, qué colegios de arquitectos. Ya hemos platicado de eso con Faisal y está, él me dice cómo también se agrupan allá en Brasil los arquitectos. Entonces, siempre estamos intercambiando esto. Amigos, pues, es un gusto para mí estar con ustedes, llegar por medio de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, llevarles un poco de la información que se está generando, hacerles conciencia. Aquí ahorita, pues, ya tuvimos la llamada con el arquitecto, llevarles algunas notitas de la construcción. Se me quedaron aquí algunos cursitos pendientes que vamos a tener en línea. Pueden checarlos en nuestra página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación o en nuestra página de Sábado de Diálogos. También quiero enviar un fuerte saludo y un abrazo muy caluroso a Hugo Geara en Málaga, España, ir a Ramón Arevalos en Chicago. No creo que me olvido de ustedes, amigos, pero luego mi ardilla tiene que girar muy rápido en esta situación, porque nos queda el tiempo es hora, entonces aquí se nos va muy rápido. Amigos, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Sábado de Diálogos. Gracias, no se sigan perdiendo Sábado de Diálogos, vienen muchas sorpresas, viene mucha gente, vienen muchos invitados que les van a encantar. Y también no se pierdan ninguno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación que se han transmitido por Radio Superación. Recuerden entrar a nuestras páginas de Face en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación o en nuestra aplicación la recuerden www.speaker.com-show-radio-altosuperación-altomex-oaxaca y cualquier comentario a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.gmail.com También recuerden nuestra página de YouTube www.youtube.com-corneliomerlincruz Más tarde pueden encontrar ahí nuestros videos, pueden ya ver el video del programa de anoche. Y pues muchas gracias amigos por haberme acompañado, reciban de mi parte un caluroso saludo. Soy Monserrat Toribio, gracias por haber estado conmigo en este Sábado de Diálogos. Nos vemos el próximo sábado, gracias. Estás escuchando Radio Superación, de vivo, de los grupos mundiales. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó